Una experiencia hoy en el día de cumpleaños nuestro que la marca Hyundai nos regala poder hacer un mini test drive del Hyundai IONIQ muy cómodo un vehículo que aunque las dimensiones externas, exteriores, tú la ves pequeña, muy cómodo para una persona de mi peso, de mi estatura y yo cuando venía a discarles me sentí muy cómodo en el vehículo, aparte de lo que ya todo el mundo sabe, es un vehículo totalmente eléctrico con una autonomía de unos 200 kilómetros aproximadamente y nada, ojalá que la energía, la energía limpia como la que produce para poder cargar este vehículo, como la que se produce para poder cargar este vehículo, no tenga los inconvenientes de interés por parte de muchas personas. Gracias a la Comisión Nacional de Energía, de verdad por la invitación y ha sido tremenda.